LUNARUCA raya, así que me tuve que dar el trabajo a hacer una pequeña presentación para que ustedes pudieran conocer un poco más de lo que es Laravel. Obviamente que si tú ya conoces esta herramienta puedes ir al siguiente vídeo, de todas formas no está de más un pequeño bálsamo cerebral por así decirlo para poder, como se llama, para poder recordar ciertos aspectos. Entonces lo que vamos a ver en esta presentación es ver qué cosa no es Laravel, qué es lo que sí es, qué significa MV-C, los requisitos para usarlo, los usos y algunas pequeñas conclusiones que podemos tener de esta presentación. Perfecto, bueno ahí nos vamos a la siguiente lámina, las cuales son bastante fomes por así decirlo, pero no importa. Bien, ¿qué no es Laravel? Hay mucha gente que dice es que yo programo en Laravel haciendo alusión como si fuese un lenguaje, como si fuese un C, como si fuese un C-Chall, y no, Laravel está quizás relacionado con los lenguajes de programación, en este caso PHP como se podrán dar cuenta, pero no corresponde a nada de eso, no es un lenguaje de programación definitivamente. Hay mucha gente que dice, no, si tú no programas en Laravel sabiendo PHP, estás mal enfocado. Yo diría que depende, depende, porque Laravel no es lo único que existe en el mundo y todas las funcionalidades y herramientas que tenga, no significa de que tú las vayas a ocupar todas, de hecho son tantas, e inclusive que tú le puedes instalar unas como si fueran plugins, o sea, como si fueran suerte plugins, que utilizar todo va a depender mucho de lo que estés haciendo, quizás en tu vida laboral, 30 años usando Laravel, por ejemplo, no sé, te tocó hacer una funcionalidad, ocupaste una API, ¿cierto?, y una API que se integra al Laravel, y después no la ocupaste más en tu vida. Y también es importante saber de que la tecnología avanza a pasos tan grandes que a veces simplemente el Laravel puede quedar discontinuado, le paso al CAKE PHP y no le va a pasar a Lara, lo más probable es que sí le pase, inclusive lenguajes que antiguamente se usaban mucho, como por ejemplo Arturo Pascal, y ahora ya que él lo usa, de los lenguajes más milenarios que a COBOL nomás, pero bueno, por lo tanto usar Laravel va a depender, sí se invita a usarlo porque se te hace mucho más fácil realizar codificación compleja en menos tiempo y además dándole un poquito de calidad también a tu producto final, con buenas prácticas. Ahora, el uso de Laravel, que todo este tiene un nombre que más adelante lo vamos a definir como framework, no significa que esto sea un nuevo paradigma o una nueva concepción de programación, no, porque de hecho los paradigmas de programación hasta el momento son más utilizados orientados a objetos y de hecho Laravel se basa en ello, se basa en ser orientado a objetos, con las clases, los objetos que se hacen, los métodos estáticos, etc. Pero está distante de ser un paradigma nuevo, sino más bien una nueva alternativa para utilizarlo. Y bueno, hay mucha gente, sobre todo en empresas, inclusive ingenieros, colegas, yo soy ingeniero por si acaso, que dicen, no, es que en el mundo actual se utilizan los frameworks como Laravel, pero eso no puede ser un fundamento para tu decir, perfecto, Laravel es la nueva tendencia, es la nueva moda, no, simplemente es una alternativa más que se tiene que tener en cuenta y eso es todo, nada más. Para aquellos que sigan defendiendo a Laravel como lo mejor o lo peor, yo más bien te diría que depende, yo conozco cinco frameworks, incluyendo Laravel, pero yo creo que también me gusta bastante que es Codinated y si los comparo a los dos, hay cosas que me gusta más Codinated, pero creo que Laravel le lleva un poquito más de delantera a este otro framework, y digo que no soy el único que pienso así, aunque depende mucho de la realidad, del dominio en donde estés parado, pero no significa que sea una moda, por ejemplo, para hacer aplicaciones web, tal y como para programar API, no, Laravel no, no significa eso, simplemente se dista mucho de lo que es. Como había mencionado anteriormente, Laravel no es nada de eso sino que es un framework, que está basado en PHP, y que es un framework, son simplemente un conjunto de utilidades, herramientas, técnicas, métodos, atributos que uno utiliza para determinado fin, y está basado en el patrón arquitectónico de modelo vista controlador, pero ya vamos a ver qué significa todo esto. Ahora, me quiero tener un poquito acá, en lo que son los frameworks, aquí, ahí está, me quiero tener un poquito acá, donde dice framework, ya que, a ver, un framework en el fondo es un conjunto de posibilidades, si lo queremos ver de esa forma. Hay cosas que incluye y otras cosas que no lo tiene, pero como todo buen framework, también tú le puedes integrar otras utilidades, por lo tanto, es tu marco de trabajo, simplemente. Es donde tú te puedes mover y tienes herramientas, técnicas, para hacer tus propósitos, y sin embargo, si carecen de algunos de ellos, tú lo puedes integrar, simplemente. Es bastante sencillo integrar otras posibilidades al Arabel. De hecho, aquí está. De hecho, acá hay un archivo del Arabel, cierto, que es composer.json. Este de acá, este es el archivo matriz del Arabel, si lo queremos ver así, en el cual, aquí aparecen, bueno, los requerimientos del Arabel, el nombre, que se yo, etc. En realidad, lo que realmente importa, por ejemplo, vea, por ejemplo, aquí están los autologs, que es lo que se necesita, los requerimientos, aquí yo puedo colocar plugin, cierto. Perfecto. Los scripts, y aquí voy definiendo lo que yo necesito para este marco de trabajo. Y en las configuraciones, ahí está, en las configuraciones que están acá, yo aquí también puedo hacer importación de propiedades, que se yo, de áreas de clases, etc. Ahora, todo esto que se ve aquí, por ejemplo, esquema, boost, broadcast, blade, ya entonces, pueden haber imaginado, out, que también lo han utilizado, artisan, todas estas cosas son parte del marco de trabajo. Bueno, las voy a utilizar todas o no, quién sabe, quizás no, quizás sí. Pero es lo que viene por defecto, este tema de la Arabel. Muy bien. Con ello en mente, entonces, vamos a la siguiente. Una de las características que tiene la Arabel, que también es rápido para aprender, o sea, la curva de aprendizaje es bastante óptima, no es tan complicado cuando tú le agarras el concepto que hay por detrás, o la maña, por así decirlo. Es bastante rápido, sí requiere algunas cosas, tiene algunas trabas como todo lo diseñado por el hombre, pero bueno, es normal, ¿verdad? Ahora también. Si tú sabes algo de PHP, yo diría que este es tu siguiente paso, la Arabel. Y está 100% orientado al mundo web. O sea, te sigue para hacer páginas web, para hacer tus blogs, tus plataformas web, para hacer tus app y redes, etc. Sin embargo, una de las cosas que mencionamos anteriormente, es el tema del MVC. ¿Qué miércale es MVC? MVC es la privatura de modelos, vistas, controladores. Ahora, ¿qué son los modelos? Son todos los conjuntos de atributos, métodos que hacen comunicación con la base de datos. Aquí, estaría acá, ¿ven? Todos estos archivos modelos tienen interacción con la base de datos transaccional o bien un balanceador de carga que distribuye después a la otra base de datos. Esto es como lo más importante. Ahora, dentro de lo que es Laravel, ¿dónde se ubican los modelos? Los modelos se ubican en app. Ahí también. Por ejemplo, user.php es un modelo. Estos son. Ustedes pueden dar cuenta de que aquí trabajamos con clases, podemos hacer usos, qué sé yo. Tenemos atributos como esos, tenemos más atributos, pero también podemos codificar métodos. Y aquí lo que estamos viendo de que el patrón de comunicación que tiene este modelo es mediante, por ejemplo, estos atributos. Name, email, password, que si esto lo llamamos a tabla, si se recuerda en el tutorial anterior, se pueden dar cuenta que coincide, ¿verdad? Y aquí también. Para que se mande de forma oculta los password y los remember tokens, se mandan en forma oculta. Estos son los modelos en el fondo. Esto es lo que se comunica al final con la base de datos que tú configuras acá. Esto es como lo más importante. Muy bien. Lo que son las vistas, todo aquello que lo ve el usuario final. Aquí tenemos la capa de las vistas, ¿cierto? Y tenemos aquí una ventanita mostrando la web. ¿Dónde se alojan las vistas en Laravel? No se alojan en App, perdón, pero sí se alojan aquí en Resources, aquí y en Views. Aquí están todas las vistas. Obviamente que este proyecto, como es nuevo, solamente tiene esta vista. Aquí nos podemos dar cuenta de que tenemos desde el HTML, mezclado con el CSS, todo junto. O sea, asqueroso. Pero bueno, así es como viene por defecto. Y nada, estas son las... Ahora si se dan cuenta, por ejemplo también tiene este tipo de plantillas como doble características. La primera es que no terminan en PHP, sino que terminan en .blade o .blade.php. Esto es lo que a ti te identifica de que esto es una vista. ¿Bien? Y lo segundo es que también se pueden incluir patrones como si fuera PHP. Venga que incluyo GIF con un arroba, que se yo. Esto es propio de Laravel. Así como hay cosas que es propio del HTML. Igual acá. Por ejemplo aquí yo estoy mezclando HTML con algunos patrones que ya viene por defecto nuestro buen amigo Laravel. Muy bien. Entonces estas son las vistas. Están dentro de resource, views. Y aquí tenemos el ejemplo de una, que es con la que viene por defecto. Entonces estas son las vistas. Entonces yo cuando despliego el material, por así decirlo, se me abre la paginita web, ¿verdad? Con lo que se necesita. Lo siguiente es el controlador. El controlador que es justamente en la capa que está en medio del sándwich, por así decirlo. Este vendría recibiendo y gestionando las distintas vistas y la interacción entre modelos. ¿Esto para qué? Para que le pueda dar la inteligencia, entre comillas, al sistema. Esto vendría siendo como la capa que regula todo lo que hace el sistema en sí. Por ejemplo, todas las queries van aquí en los controles. Todos los retornos de vista van acá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es el corazón de... ¿Cómo se llama? Por eso yo me gusta más llamarlo... Más que mezcla regulador de modelos y vista, me gusta llamarlo como la inteligencia. ¿Ya? Y bueno, y finalmente está el routing. Que vendría siendo las rutas. Que aquí yo defino todas las rutas y los métodos con las que se despliegan esas rutas. Dentro del punto de vista del Laravel, las rutas van en una carpeta que se llama route. Esta. Y tenemos cuatro. API. Donde dan la ruta de las API. Channels. La ruta de los canales. Console. Y web. La que más se utiliza son API y web. Perdón. Aquí tenemos por ejemplo que estamos definiendo una ruta. ¿Verdad? Un método estático. Get. Va a decir de que esta ruta se va a desplegar mediante el método get. ¿Ya? Es la raíz del proyecto. Y después se escribe un método. Una función. Generalmente estos métodos o funciones tienen alusión con los controladores. Pero aquí en este ejemplo se está simplemente desplegando la vista. Saltándose el controlador en sí. Los controladores generalmente van aquí. No lo había comentado. Donde dice controles. Aquí. Pero nos podemos dar cuenta que. Tenemos solamente el controlador maestro. Nada más. Ya. No tenemos ningún control desarrollado aquí. De hecho no viene ningún control por defecto en Laravel. Por así decirlo. Para ocupar. Pero ya vamos a ver cómo hacer controles personales. ¿Ya? Entonces. Mediante la combinación de estas cuatro cosas tenemos el MBS. ¿Verdad? Las rutas. ¿Verdad? Que son gestionadas. A través siempre de los. De los controladores. El que hace toda la pena. Muy bien. Lo que se necesita para usar Laravel. Generalmente viene en la documentación. Por ejemplo. Para la versión 5.5. Yo me voy a esta página web. Que está aquí. Vamos a abrir esto. Muy bien. Y aquí está. ¿Verdad? ¿Qué necesito para la versión 5.5? PHP mayor a la 7. Open SSD PHP. Perfecto. Ahora las queries de base de datos. Laravel las hace a través de pdo. Ya no las hace por. Por pg. No. Lo hace por pdo. MBS stream. Extensión. El tokenizer. El tokenizer. Y la extensión de XML. Esto generalmente viene cuando uno instala Laravel. O bien. Si tú ocupas SAM. Ya debería venir con esto por defecto. Por lo tanto. Esto no debería ser problema. Pero estos son los requerimientos mínimos que se necesitan. Obviamente. Que también necesito un SAM. Necesito un servidor. ¿Verdad? Yo generalmente ocupo Apache. Necesito el PHP. Con eso estaríamos. Backup. Por así decirlo. Esto es lo que. Necesito. Ahora. Yo recomiendo. Generar un ambiente de desarrollo. Dentro de una máquina virtual. Por ejemplo. Un plan y Ubuntu. Un sistema operativo. Que se. Y ahí empezar a. Programar. Es lo que yo. Recomiendo. Por lo menos. Pero aquí están la. Los requerimientos. De hecho. Si yo que me quiero ir a otra versión. Por ejemplo. La. 5.8. 5.8. Que es una de las más recientes. Pero que no es LTS. Aquí me dice que. Necesito el PHP. 7.1. Con algunas extensiones. Estas. ¿Ven? Necesito el BCMAT. Que se yo. Te pille más cosas. Porque generalmente. Cuando tú instalas bien. El PHP. Por así decirlo. No deberías tener problemas. Con estos requerimientos. Yo utilizo. El 5.5. Porque simplemente. A ver si me voy aquí. A Prologer. A la release. Me puedo dar cuenta. Que el Arable 5.5. Es LTS. Es una opción estable. Yo por eso. Lo ocupo más. Ya. Este es el fundamento. Clave. Para ello. Muy bien. Con ello en mente. Entonces. Me puedo dar cuenta. Que lo que necesito. Para ocupar el Arable. Es eso. Que uso se les puede dar. Al Arable. Bueno. Ya esto. Lo hemos hablado. Anteriormente. Pero quizás. Lo que más. Llama la atención. Es esto. De cómo yo puedo. Integrar el Arable. A una plataforma. Paz. O un IaaS. Que se yo. Que tenga en la nube. Esto es bastante. Importante. Porque. Antimamente. Las páginas web. Solamente. Se alojaban. En un host. Con webservis. Toda la onda. Bueno. Ahora. Por ejemplo. Amazon webservis. La nube de google. Etc. IBM. También. Bluemix. La que tuvieron. Te proporciona. Te proporciona. Herramientas. Para que tu puedas. Hacer tus despliegues. En ellas. Entonces. Desplegar. Laravel. En la nube. Es genial. Porque. Te ahorra. Todo el tiempo. De configuración. Hay también. El uso de docker. Se me había olvidado. También. El uso de docker. De que ya viene con. Herramientas lamp. Por ejemplo. Si tu lo ocupas así. Puedes desplegar Laravel. También. En ese ambiente. Y hacer una mejor gestión. De tus recursos. Entonces. Esto es bastante. Interesante. Y. Como se pueden dar cuenta. Todo esto. Es lo que es. Lo que se ocupa hoy en día. Y eso hace de que Laravel sea. También tenga demanda. De hecho. A nivel. De país. De hecho. Yo puse en Google. Empleo Laravel Chile. Y me salieron 243 empleos. Yo solamente. Puse el link. Acá. Simplemente. Los links. Que me arrojó. Linkedin. Y la red social. Profesional. Por lo tanto. Nos podemos dar cuenta. Que si hay. Demanda de Laravel. Quizás. 243. Puede parecer. Un número menor. Pero si tú colocas. PHP a secas. Generalmente. En los avisos de trabajo. Aquí te dicen. De que. Te piden como requisito. Conocer. Aunque sea un framework. Que sea. Symphony. Que sea Laravel. Que sea. Que PHP. Que sea. Cottonighter. Etc. Entonces. Bastante importante. Darle importancia a esto. Y. Aparte. De que. Hay trabajo. Si. Una vez que uno queda. Te vuelves un experto. En esto. Te da la baja. Porque si. Te da súper bien. Y dentro de las conclusiones. Ya. Ya que hemos podido ver. Un poco los conceptos. Cómo trabaja Laravel. Y en qué consiste. Este. Yo esto ya lo había mencionado. Ya. Lo voy a aprender. PHP. De ser seco. En la forma nativa. Ocupemos Laravel. Ocupemos un framework. Si. Ya sabemos los conceptos. Que hay por debajo. Entonces. Ya es momento. De subir a la siguiente capa. La abstracción. Y empezar a. Trabajar en ello. De ahí viene. Este segundo comentario. De abstraccional. Porque tú. Ocupas funcionalidades. Por ejemplo. Las queries. Tú puedes hacerlas. En algo llamado. Eloquent. Que lo vamos a ver. También. Más adelante. Y eso. Te resulta. Bastante atractivo. De una forma. De hacer consultas. Pero no solamente. Eso. Sino que también. Hacer los retornos. De vista. Hacer los códigos. Cómo hacer. Tus propias librerías. Etc. Y simplemente. Los vas llamando. Y también. Tú puedes integrar. Las APIs. En forma sencilla. De hecho. Hay una. Página. Muy utilizada. Que es Laravel Collective. Que es para el tema. Los formularios. Es muy utilizada. Pero me parece. Que está desactualizada. Porque las últimas. Vezes que yo. La página. Me aparece un aviso. De que están. Cargando plata. Entonces. No sé. Si esta cuestión. Siga. De cualquier forma. Les voy a enseñar. Cómo instalarlo. Pero yo no lo voy a usar. En Laravel. En ningún momento. Ya. Para que lo tengan. En cuenta. Solamente. Para hacer web. Para hacer API. Lo encuentro. Muy sencillo. De usar. Bastante. Quizás. Más que Codinites. En este punto. Y también. Obviamente. También había comentado esto. De que para ambientes de trabajo. Háganse su máquina virtual. O instalen. Que se diga. Que se diga. Pero cuando quieren hacer algo. En ambiente de prueba. En ambiente productivo. Traten de que sea algo. Lo más parecido. A lo que va a tener. El cliente final. Dediquenlo a un servidor. Móntense uno en la nube. En la nube. Te regalan un año gratis. Para poder utilizar estas cosas. Y lo prueban ahí. Bien. Ahora bien. Como siempre. Bueno. Y la nube. Es la panacea. Yo creo que no existe. Que cada cosa. Se va a ocupar. Dependiendo de lo que se necesita. Si tú necesitas ocupar algo. Para un proyecto. Más o menos grande. Para un enfoque más tradicional. Yo creo que la nube. También estaría bastante bien. Así como para un enfoque aquí. Recordemos que también. Esto es compatible con Git. Y con todas esas herramientas. Que se utilizan para versionado de código. De hecho. Yo utilizo Git. Para poder. Y creo que se los puedo demostrar. Porque tengo el repositor en GitHub. En donde les paso todas estas cosas. Y se puede restablecer fácilmente. El proyecto. Como lo hicimos anteriormente. Se puede utilizar. Académicamente. Se está llegando a utilizar más. Ahora. Profesionalmente. Si hay varios trabajos. Que se están subiendo. Al carro del árabe. No lo conocían. Pero lo están haciendo. Aun así. También hay otros empleos. Que. Son chapados más anantivos. Por así decirlo. Y no quieren dar el salto a los frameworks. Porque también hay que pensar. Que hacer migraciones. Desde un ecosistema a otro. No hay que llegar y hacerlo. Porque hay veces. Que tú puedes hacer un copy paste. De todas tus cosas. Y resulta que después. Tan solo. Por una versión diferente del PHP. Por ejemplo. Ya puede ocasionar conflictos. Con ciertas. Funcionalidades. Y sin embargo. Lo bueno de Laravel. Es que. Te hace el código más visible. Más atractivo. Más escalable. Puedes darle más atributos de calidad. A tu proyecto. Atrayendo cosas. Que es lo más importante. Y te entrega un código. Bastante. Elegante. Bueno. Esto de elegancia de código. No es mío. Sino que es de los propios desarrolladores del Aravel. De que esto vendría siendo. Efectivamente. Un código. Más caballero. Entonces. Estas son las conclusiones. Que se puede llegar. Yo lo invito. Entonces. A que lo puedan ver. El tema del Aravel. Que se imperializa. Tiene una documentación. La raja. A mi me encanta. Me encanta como es la documentación. De este sistema. Que de hecho está aquí. Laravel.com. El mismo link de las versiones. Aquí está todo para poder empezar a trabajar. Obviamente que todo en inglés. Porque esta cosa lo hacen los gringos. Ah. Y quiero ver una cosa. Voy a meter a Laravel Collective. Laravel. Yo me meto a Laravel Collective. A través de Google. Yo no sé. Si esto. Lo levantaron o no. Entonces una de las cosas que quiero ver. Antes de terminar este video. Bueno. Este es. ¿Ven? El hola mundo. Ahí dice. Que mala suerte. Estamos cagados. Estos son los números de descarga. Y no sé qué onda. Sin embargo. En Github. Dejaron la documentación. De este. Laravel Collective. Es una lástima. Porque a mi me encantaba. Y aquí está. ¿Ven? Aquí está todo lo que se necesita. Aquí está la documentación. Fíjense que llega hasta 5.4. Bueno. Aquí está HTML y formulario. Está diciendo página. Lo encontrá. Chuta. Parece que lo sacaron. Bueno. Me importa. Pero nos podemos dar cuenta que. No está funcionando bien este tema. De Laravel Collective. Y por eso es que prefiero. No enseñarlo. Sino dedicarle un video con suerte. Y serio. De todas formas. Quiero dejar integrado esto. En el repositorio original. Lo dejar integrado. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Para que. Si quieren ocupar un repositorio base. Ocupen este. Yo creo que está bastante bueno. Como para ser un puntapié inicial. Así que nada. Lo dejamos hasta aquí. Y. Nos veremos en la próxima ocasión. Si el video te gustó. Dale un potente like. Y. Si Dios quiere. Nos veremos. Y nos vemos en la próxima.